A veces para alcanzar los sueños, solo basta quitar pañuelos. ¿Qué haces tú con Rosario? Con un zapateo está bien, pero algo tenemos que apostar, ¿no? Si tuvieron los pantalones para enfrentarnos, los pantalones hay que apostarlos. Bueno, ya, ¿qué esperan? Pueden empezar a caminar. La marinera es una tontería que no te va a llevar a ningún lado. La pasión no conoce destinos. Todos son hermosos por igual. ¿Por qué me importa, mi hija? ¿Por qué quiero saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente? Te prometo que voy a estar más atenta. No se trata de prometerlo, se trata de hacerlo. ¡Ah, no! Se va a recuperar. Me temo que vamos a tener que practicar cirugía de pecho abierto. Quisiera ser tu pañuelo para sentir y desergar las caricias de tus dedos. Rosario, por ti me muero. Quiero traerte a mi pecho y que escuches mi corazón. ¡Ya llegué! ¡Oh, papá! ¡Ah! 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 ¡Ah!